Seguramente si me apoyan ustedes, me hubieran molestado, llegan a esta final. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nos sentimos, nos sentimos todos muy orgullosos de proteger a la familia de Santos. Seguramente el domingo estos jugadores dejarán la vida deportiva, el logro, a buscar el logro deportivo que ustedes merecen. Así que estamos convencidos de una buena manera. Así que nos destacaremos todos, que es mediante la semana que viene. Buenas noches a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántos? ¿Unos 5 minutos? Sí, sí, para que tengas que agarrar, o sea, general, igual puede ser apuntar el tambor. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.